Tú eres la puerta, pero tengo temor de ti. ¿Qué podría encontrar si me atrevo a pasar por ella? ¿La puerta aquí? ¿A dónde? Quisiera saberlo. El destino, por favor, y luego iré. A través de ti, quizás encontraré la paz o el sufrimiento. A través de ti, puede que conozca la lucha, el estrés y la tensión. Pero las respuestas que me han angustiado averiguar serán reveladas a través de ti, no cabe duda. La puerta a la esperanza, al amor, a todo lo que es verdadero. La puerta al mismo Dios. Oh Cristo, eso eres tú. Dios, 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 Dios. Gracias por ver el video.